Bajo el nombre Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial, se llevó adelante el panel número 20 del XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas. El mismo se desarrolló en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial de San Juan. El moderador del panel fue José Luis Aciar, concejal de la Municipalidad de Hachal, Argentina, quien también disertó sobre Hachal, un potencial del desarrollo económico local. Además participaron los panelistas Jorge Alberto Ortiz Chinchilla, de la Municipalidad de San Lorenzo, El Salvador, con la temática Revista de Desarrollo Económico Local del Municipio de San Lorenzo, en el marco del movimiento Un Pueblo, Un Producto. Néstor Rodolfo Joffré, Director de Producción de la Municipalidad de Caucete, Argentina, con la disertación Desarrollo Local, Utilización de Energía Alternativa y Acceso a las TICS. Pedro Alejandro Mestre Crespo, Director de Producción de la Municipalidad de Sarmiento, Argentina, quien habló sobre calidad y revalorización de la producción agrícola, la denominación de origen Melón de Mediagua. Y finalmente, Daniela Pérez, Coordinadora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Valle Fértil, Argentina, se refirió a la planificación y desarrollo local, el caso de Valle Fértil.